La verdad que es muy conforme, muy contento con que se vuelva a ser visible nuestra escuela. Realmente una de las cosas que más destaco es que a partir de este momento, bueno, cuando por lo general uno nombra la escuela 27 por una cuestión de ambientes y de edificio, se la vincula con la secundaria. Que se vuelva a reconocer en la comunidad que hay una escuela primaria, me parece muy importante y a través de la donación de una organización como es la Peña de Boca, me parece fantástico. ¿Eran necesarios los pizarrones? Realmente como insumo didáctico es muy importante, ya que el uso de pizarrones, bueno, implica el polvillo de la tiza y todo eso que para la salud es bastante complicado. Pero más allá de eso, te reitero, bueno, y lo que fue la donación de alimentos para el comedor también, lo que te reitero es que, bueno, me alegra que vuelva a ser visible en nuestra escuela, que no se invisibilice como ha pasado en otras oportunidades. ¿Qué tan importante es la donación de alimentos para la escuela? Realmente es importante porque los cupos de comedor, si bien no son los adecuados, o sea, en cuanto a número, por la cantidad de números que hay en la provincia, en realidad lo que sí destaco es justamente esto, que es importante por ahí la donación y lo que la gente pueda aportar, porque realmente en este tipo de escuelas los chicos necesitan el plato de comida y, bueno, es importante esta donación. Llega un momento donde los docentes están haciendo paro por también temas de dinero y de infraestructura. Y es uno de los temas más complicados justamente porque, bueno, cada uno tiene el derecho a reclamar y justamente una de las cosas que estamos reclamando es todo esto que tiene que ver en esta estructura con los alimentos, con los comedores escolares, porque también estamos garantizando el derecho de los alumnos, no solamente al nuestro como trabajadores, sino también al de los alumnos como personas. Entonces, bueno, está en cada uno también la manera de ejercer su derecho o de luchar por el mismo. Y también, ¿por qué viene de una mano de un club, más allá de que venga de una ONG, importante, ¿no?, siempre del lado, fuera de lo político. Realmente que una organización, más allá de lo político, esté haciendo estas acciones solidarias para con las escuelas o con otras instituciones, realmente yo lo destaco como muy importante, porque justamente lo que es la solidaridad y el trabajo moncomunado es lo que puede hacer que la sociedad prospere un poco más. Por eso destaco esta acción que han tenido, bueno, esta vez para con nuestra escuela y ojalá se siga sucediendo para con otras.